¡Ay! ¡Ay! ¡Es mío! ¡Es mío! En tu cuerpo hace pie el amanecer, y la borrasca, y es duro, y es dulce, y doloroso. Camila, qué miedo Tranquila Está todo en orden Pero no que pareces sospechoso Que la puerta estuviera entreabierta Para mí que nos están esperando Camila, basta, Camila ¿Qué te pasa? ¿Ves? Qué buen lugar encontré el tiempo para dormir, ¿no? Míralo Parece un angelito No, no, Camila, a mí todo esto me huele mal Camilita, no vamos, mejor no vamos No vamos y nos olvidamos de todo esto No, no ¿Por qué no vas y le dices Que entre en el cajón Y que se vaya? Bueno Te vas a arrepentir Por todos tus pecados Desgraciado Ahora nos vamos No, 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 no ¿Te parece lo corremos un poquitito para allá? Camila, no es hora para ponerse quisita Ya está, no vamos Está bien, está bien Hay que llamar a Noel antes que se consuman las velas ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿No le parece que es tarde para hacerle bromas por teléfono? ¿Qué? Oiga ¿Hola? 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 ¿Qué haces ahí dormido? Señor No es donde me ha venido ¿Cómo pudo pasar todo esto? ¿Pero qué ha pasado acá? ¡Qué mejor se casa la boca! ¿Pero cómo pudo pasar todo esto? ¿Cómo pudo permitir que pasara esto? Señor Mañana mismo pido la rescisión del contrato ¿Cómo es eso de que no fue ninguna mujer? Eso es lo que trataba de explicarle Cuando usted hablaba por teléfono, señor Fue el gato Ladrona Ladrona ¿Dónde está mi marido? Conmigo no te hagan la mosquita muerta, querida ¿Dónde está Manuel? No, querida A mí no me vas a engañar Yo sé muy bien que estuviste con mi marido Desgraciada Ladrona Sé muy bien que estuviste revolcándote con él Y seguramente Para que nadie sospeche, ¿no? Todo el mundo sabe en esta casa Que eres una reventada, querida Una reventada No me vas a pagar con un paro Todo este sufrimiento Porque Manuel es mío Y yo no voy a dejar Que una rata pistosa me lo quiera robar ¿Pero qué? ¿Qué son esos gritos? Ya mismo sueltas a mi nieta Su nieta Es una basura, Amalia Bueno, basta, Rosario Ya está bien No, no está bien nada Nada está bien en esta casa ¿Qué pasa? Está reventada Me quiere sacar a mi marido Y todo el mundo la paña ¿Qué pasa? Sí, claro Así que tú ¿Crees que tu marido es como un par de medias Que todo el mundo te lo quiere robar? Manuel estuvo con ella, Amalia Ay, por Dios, querida No le niegues No le niegues ¿Dónde estuviste? Si no estuviste con Manuel, ¿eh? ¿Dónde fuiste? Ay, por Dios Cuando empiece a jugar al oficio mudo, la verdad No la voy a tomar No puedo entenderla Algo sé de lengua de señas Ven, querida Ven, pasa Mejor, ¿por qué no? Vas a darte un bañito de inmersión Te va a hacer bien Si te ves muy nerviosa Soy toda oídos No tengo nada que decir Vamos, Camila Tu abuela A mí me puedes contar ¿Dónde estuviste con Nano? Es que No estuve con Nano ¿Seguro que no lo viste? En serio Yo estuve con Fiorella Lo que pasa es que Fiorella está muy mal Tiene problemas sentimentales Por favor, Tatito Yo no quiero que se lo digas a nadie No te preocupes, querida Esta vieja no va a abrir la boca Así que Fiorella Con problemas sentimentales ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer Con lo que pasa en el corazón? Multiplícate en amor, amor Para bajar al sepulcro Con un beso en cada mano Y un jazmín en cada hueso Bueno, señora La escucho Usted me mandó a llamar Quiero que me digas Dónde está Nano Pienses que soy una vieja metida Aunque lo sea Señora, yo... Sí, 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 ya sé Ya sé Ya sé que tu amigo No quiere que reveles Dónde está Sebastián Se están jugando cosas muy importantes Y la felicidad de Nano también Lo que pasa es que yo di mi palabra Por favor Por favor ¿Dónde está Nano? ¿Dónde está? Tu sonrisa Se escapó de tus labios Y no es justo que Que no hagas algo No hay derecho De abandonarse Y morir Porque Sin tu sonrisa Se te van a morir tus labios Se te van a secar Igual que la sangre Tatita ¿Y si la sangre se seca? La gente se transforma en robot En autómatas Cuando no se vive por amor O al menos se lucha por él Mi chiquita Mi pequeña De mirada dulce Una sola vez No llega el amor En la vida Tú tuviste suerte Aquel muchachito Del que te enamoraste Cuando eras pequeñita Ahora es un hombre Y te ama Sí, te ama Te ama Nunca Dejes de abrir las puertas del alma Si es el amor El que golpea Aquí tienes Donde encontrarlo Nano no sabe nada Pero te está esperando tú Tating A A A A A A Gracias.